El régimen Ortega Murillo excarceló a los presos políticos Pedro Morales y Josué Valdivia, pero aún mantiene a 123 reos de conciencia en las cárceles. Este lunes 29 de marzo se cumplen dos años del acuerdo que en el segundo diálogo nacional suscribió el gobierno con la Alianza para liberar a todos los presos políticos y sin embargo Ortega nunca lo cumplió. El acuerdo fue firmado por el canciller Denis Moncada, teniendo como testigos al nuncio apostólico y al representante de la OEA, y también contemplaba restablecer las libertades democráticas, pero Ortega más bien ha reforzado el estado policial. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas demandó la aprobación de reformas electorales en Nicaragua a través de negociaciones con la sociedad civil y la oposición a más tardar en mayo. En la resolución aprobada con 20 votos, el Consejo condenó la represión, los ataques violentos y repetidos actos de intimidación contra la ciudadanía y demandó la liberación de los presos políticos. Un grupo de senadores demócratas y republicanos, encabezados por Bob Menéndez y Marco Rubio, presentaron la iniciativa de ley Renacer, que contempla sanciones políticas y económicas específicas contra quienes obstruyan las condiciones para la realización de elecciones libres y democráticas en noviembre en Nicaragua. La ley, que podría ser aprobada en un mes, también establece una mayor vigilancia y escrutinio sobre los préstamos que otorgan a Nicaragua el BID, el Banco Mundial y el Fondo Monetario, así como investigaciones sobre las violaciones a los derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad. Hasta ahora, Estados Unidos ha sancionado a 27 personas vinculadas al régimen y a nueve instituciones, incluyendo la policía, por violaciones de derechos humanos y corrupción. A pesar de las pláticas iniciadas entre la presidenta de C4L, Kitty Monterrey, y el líder del movimiento campesino, Medardo Mairena, se mantiene la división de los dos grandes bloques opositores, Alianza Ciudadana y Coalición Nacional. Sin ninguna señal de acuerdo, ambas organizaciones están promoviendo de forma separada una competencia interna para escoger a sus propios candidatos presidenciales para las elecciones de noviembre. Mientras tanto, la vicepresidenta Rosario Murillo ordenó conmemorar el tercer aniversario de la represión estatal de la León de abril de 2018 y el 42 aniversario de la Revolución Sandinista de 1979. En una circular, Murillo manda a realizar actividades partidarias y culturales en medio del Estado policial que impide manifestarse al resto de la ciudadanía. El alza de los combustibles por 19 semanas consecutivas incrementó el costo de la gasolina y el diésel en más de un 30%, lo que encareció el gas butano, el transporte y los alimentos. Los transportistas de carga solicitarán al gobierno una revisión después de Semana Santa y advirtieron que si no hay eco en su petición, habrá paro. El gobierno empezará a aplicar las vacunas donadas por la India y el mecanismo COVAX de la OPS el 6 de abril, después de Semana Santa. Proteger a 170.000 personas entre hermanos con dificultades o padecimientos del corazón y hermanos y hermanas del programa oncológico, así como a personas de más o mayores de 60 años con enfermedades crónicas. Murillo dijo que el Ministerio de Salud aplicará la segunda dosis a pacientes que ya recibieron la vacuna rusa Sputnik V. Durante una cadena nacional de radio y televisión, el presidente Daniel Ortega prometió vacunas contra la COVID-19 para todo el mundo, pero su gobierno no ha presentado públicamente un plan nacional de inmunización. La vacuna viene para todos, pero, como hemos dicho, primero para los casos más graves. Los médicos del sector público no fueron priorizados como en otros países y desconocen cuándo serán vacunados contra la COVID-19. La casa materna, inaugurada por el MinSA en la redacción que el gobierno confiscó ilegalmente a Confidencial, se encuentra vacía y bajo control policial. Un equipo periodístico constató que en las supuestas clínicas inauguradas con pompa hace un mes en Confidencial y 100% Noticias, asaltados desde diciembre de 2018, no hay pacientes solicitando servicios de salud. Pese a que Costa Rica reabrirá sus fronteras terrestres este 5 de abril, los nicaragüenses que requieran una visa de turismo para visitar ese país no podrán hacerlo, porque los consulados costarricenses en Managua y Chinandega continuarán cerrados. La directora de Migración de Costa Rica dijo que debido a la pandemia, reanudarán el servicio de otorgamiento de visas de turismo hasta el 30 de abril, cuando tengan a su personal consular vacunado o dispongan de un sistema de atención en línea. El Banco Centroamericano de Integración Económica, BESIE, aprobó dos préstamos al gobierno por 154.7 millones de dólares para construir hospitales y ampliar la cobertura eléctrica. El BESIE ha sido el salvavidas del gobierno después de tres años de dificultades para conseguir préstamos en el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial por acusaciones de violaciones de derechos humanos tras la represión estatal contra la rebelión de abril de 2018. Organizaciones de derechos de la comunidad LGBTIQ exigieron justicia por la muerte de Lala, la joven brutalmente asesinada por dos hombres el 3 de marzo en Somotillo, Chinandega. El asesinato fue calificado como un crimen de odio y transfobia y expusieron que las mujeres trans son víctimas de violencia constante por parte de la ciudadanía y las autoridades. Por segundo año consecutivo, la Iglesia Católica canceló eventos masivos y aglomeraciones durante la Semana Santa debido a la pandemia. El Cardenal Leopoldo Brenes ordenó modificar o cancelar algunos de los rituales típicos de esta festividad religiosa, como las procesiones o el Viacrucis de Viernes Santo en la Catedral de Managua.